Si, es una tragedia mamma, es una tragedia Con esos jugadores, campeones de Europa Y jugando en la mayor escuadra Es una desgracia mamma, como la pizza con piña Siamo fuero di mundial La buona notizia es que tengo con Teco Para verlo en mia casa, por televisione, con tutti la familia Si no vas al mundial, lo ves por Comteco Los 64 partidos en vivo y en HD Llama al 4200-400 y contrátalo El mundial es de Comteco Por Comteco Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT